¿Qué? Guardarla Guardarla, guardarla Las potencias de base 10, ¿qué hago con ellas? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué 10? ¿Y no 8 o 7? Por las manos de los dedos Por las manos de las manos Tiene un dedo con muchas manos Los árabes descubrieron Empezaron a usar el número 0 Y empezaron a distinguir los números Poniéndole ceros detrás De modo que El 3 Tiene un distinto valor Dependiendo de la posición que ocupe No es lo mismo que te den 3 euros Que te den 30 euros Que te den 300 euros Que te den 3000 euros Que te den 30.000 euros Que te den 300.000 euros No es lo mismo Y todo por el 0 Esto es un sistema de numeración Posicional Cada número tiene un valor Dependiendo de la posición que ocupe De modo que el número 7.328 Se puede expresar Como un producto de potencias de 10 Esto lo habéis dado antes 7.328 Es 7.000 Más 300 Más 20 Más 8 ¿Sí o no? 7.000 es 7 por 1.000 Y 300 es 3 por 100 Y 20 es 2 por 10 Y 8 es 8 por 8 8 Acabó Pero las potencias de 10 Los miles Se pueden expresar Como potencias de 10 Ustedes ya lo habéis dicho hoy 10 es 10 elevado a 1 100 es 10 elevado a 4 A 2 1.000 es 10 elevado a 4 It's a question Answer please ¿Os puedo dar la clase en inglés? ¿Queréis o la de inglés? Ok So 1.000 es 10 To the power of 3 Ok And 10.000 Is 10 Rise Rise Es subir Rise to the power Elevado a la potencia ¿De cuánto? 4 4 Very good Very good In English You have no fear ¿Qué pasa es que no tienes miedo? Hay otra gente que parece que sí So I can write this number Like 7 By 10 Rise To 3 And 3 Multiplied by 10 Rise to 2 2 2 2 Multiplied by 10 Rise to 1 And 8 So I can write this number Like assume Or as assume Of a Of a Numbers Whose base Is 10 Easy Easy You can see that This number The exponent Depends Of the position Of the position Of the number Positions 0 1 2 And 3 So It's 7 And 10 3 Is 3 And 10 2 Is 2 And 10 1 Because It's the position 1 And 8 8 Is 8 In the adolescencia O van tras ganas de decir Muchas veces Y les voy a decir A vuestros padres Yo hago lo que me da la gana No Tú haces lo que sabes Yo sí hago lo que me da la gana Si me da la gana Explica en inglés Explico en inglés ¿Por qué? Porque sé El que sabe Si hace lo que le da la gana Porque puede El que no sabe Hace lo que sabe Si sabe poco Hará poco Yo hago lo que me da la gana ¿Vale? Correte un kilómetro En 5 minutos Y entonces La respuesta típica De adolescente Es que no tengo Es que no quiero hacer eso No quieres hacer nada Que te cueste esfuerzo Otra cosita